Vamos a poner este tema para empezar en la miente Se llama y se titula Bailando con Liga Oye, en especial para Ese todo poderoso Tojo sobrina Sonido destructor Toda la monta de las lotes Ahí va, ahí va, ahí va O para el todo poderoso que ya se está bailando Y dice Para allá, para acá Salud Me da saborcito rico No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Tenemos un saludo por ahí para la banda de Buster Discoteque, la banda del Foro Tláhuac, por una juventud sin drogas, organización Iztapalapa, Tláhuac, y nada más. ¿Cómo que sin drogas, cabrón? Yo estoy bien drogado ahorita, debo aquí, debo allá. Vale madre, ¿no? ¡Vámonos que en el siguiente número rápidamente, señores, ya que estamos grabando un video, un video para YouTube, hoy, con los saludos al aire para mi compadre Godo Poderoso, dedicado a ser especial para él. ¡Vámonos que en ese, de Mita Rico, se llama y se titula! ¿Dónde va el amor? ¡Los ricos de la salsa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso es todo! ¡Vámonos que en sueños, me acerco a ti, sin poder decirte, te amo! ¡Sabor! ¡No imaginas que difícil es mirarte así dormida mientras acaba nuestra historia! ¡Vámonos que en esa noche rota! ¡Vámonos que en drogas, por ganchón y sabalapas del agua! ¡Vámonos que en tus manos, como arena! ¡Pero a dónde va el amor, que calla! ¡Vámonos que en este tema para recordar las tocadas! ¡Vámonos que en el siguiente número de San Lorenzo de Zongo! ¡Y se queda el amor, que olvida, que te quema la vida ¡Y se duerme poco a poco con dolor! Te recorro en mis recuerdos Y otra vez descubro que tu cuerpo Arte en mi memoria Como un fuego viejo Y eterno Que se abren la rueda Tantos besos Que va de tu voz Oye, esta es la palabra Donde va el amor Para el venoso escorpión Que se lleve en el alma Pero ya donde va el amor Que te quema Y se duerme como amor Con dolor Que extraño Salud Porque yo quiero saber A donde va el amor Que ama Dime donde va tu amor Mi vida Lo extraño Cantó Yo en silencio Estoy aquí Suavemente esperando tu amor Dime donde va tu amor Mi vida Lo extraño Cantó Pero que dime donde va Dime donde va Dime donde va el amor Negrita linda Dime donde va el amor Mi vida Lo extraño Tanto Yo te recuerdo En mis recuerdos Otra vez Les juro tu cuerpo Dime donde va el amor Mi vida Lo extraño Voy a tener que dejar la música El todo poderoso dice Que vive sin drogas Mi droga Es la música Vos la puedes dejar Esa me cae Pero al ver Te siento un miedo De decir tu nombre Por última vez Dime donde va Con tu vida Me extraño Se va alejando Como el viento A donde va el amor Que olvida Que ama Dime donde va Con tu vida Me extraño Se va 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 Gracias.